¿Os imagináis que sale el cohete y se mete en balsa y revienta el mapa y se da la vuelta y por debajo hay otro mapa? Y luego bailo con mi compañero... No sé... Dios, estoy nerviosa... Chavales, se viene. Evento final, las 8 y un minuto. ¡Ah! ¿Qué pasa? Que aquí no pasa nada. ¿Os imagináis? Digo, igual se está moviendo la balsa o algo, la isla. ¡Qué hype, tío! No nos pueden tener así dos minutos, por favor, que haga algo y algo. ¡Movimiento! Ya está. Dios mío. ¡Dios, eh! ¡Qué nervios, tío! ¿Ya está? Dios, Dios. Tengo la piel de gallina, os lo juro. Mira, Rue. ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Dios, os juro que tengo la piel de gallina. ¿Qué vas a hacer de la balear? ¿Qué es eso? ¿A dónde cae? ¡Dios! ¡No! ¡Ya empezamos con las grititas! ¡No! La zona de las grititas. Las zonas infectadas. ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué locura, tío! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué co*** es! Vale, o sea... Es como que se ha reproducido el cohete. ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero qué locura es esta! ¡No! ¡Es que no sé ni dónde mirar! Dios, la música, ¿eh? ¡Qué bastada, tío! La fábrica. La fábrica. Hasta luego. ¿Dónde estaba antes el socavón? ¡Dios! 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 ¡El meteorito! Hasta luego el mapa. Hasta luego el mapa. Hasta luego el mapa. Y ya. Alerta. Warning. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Balsa! ¡Balsa! ¡Lo dije! ¡Balsa! ¡Lo dije! ¡Balsa, tío! ¡Lo dije! ¡Dios! ¡Wow! No hago nada. ¡Dios! ¡Dios! ¡Balsa! Es que lo dije al empezar la partida. Dije que iba a ser súper importante. Una pieza súper importante para el evento, tío. Tengo la piel de gallina, jurado. No. El mapa. Dios, qué precioso. El mapa, tío. Mira el tomate. El autobús. No me lo creo. No me lo puedo creer. Calla, que se me cae una lágrima, ¿eh? Ahora no se echará del juego, me imagino, ¿no? No. ¿Qué es eso? ¿Salir? No. No, 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 no. Es que me pone salir. Pero no quiero salir. Si me quedo aquí cinco horas, va a estar todo el rato el agujero ese. O sea, eso es el mapa. Eso es lo que queda de tantos años, bueno, tantos, año y pico de Fortnite jugando. No creo. Por eso no se había filtrado nada de la anterior season. No pueden hacer esto. O sea, no pueden acabar con algo de raíz. No dejan entrar en Epic. A ver, yo creo que esto es un susto. Yo creo que esto es un susto realmente para que valoremos el juego, ¿sabes? Pues por mucho que la hayan cagado en todas las temporadas y con todo lo que hayan metido y quitado del juego, yo creo que han hecho esto como para decir, ¿qué pasa si os lo quitamos, eh? No me quiero ir, ¿eh? O sea, literal, no me quiero mover de esta pantalla, tío. Pues nada, aquí nos quedamos de charla. Pues nada, aquí nos quedamos de charla.